Tras el éxito que está suponiendo Deadpool para Fox y Marvel parece ser que ahora a todo el mundo le ha dado por hacer películas de calificación R y hay un proyecto eternamente aplazado por parte de Warner y DC sobre Lobo un caza de recompensas mercenario intergaláctico que exterminó a todo su planeta para ser el único de su especie y con aspecto de motero la verdad que apenas conozco al personaje más allá de algunas ilustraciones y no sé si me he leído algo dejadme en comentarios los que estéis más versados sobre el personaje y podáis aportarme algo pero pues eso el éxito de Deadpool parece que va a dar alas a este proyecto hay fichado un nuevo director que es el de la peli de catástrofes San Andreas no me dice mucho y estaría producida por Joel Silver y aquí va Goldsman en cuanto tengamos más noticias sobre este proyecto que cada equis tiempo reflota pues ya de otro vídeo a ver si tenemos algún actor protagonista hubo tiempo que se rumoreaba que iba a ser de rock pero lo han fichado para otro personaje de DC así que está completamente descartado nada más por mi parte darle a me gusta suscribiros al canal ver todos los vídeos desde el buscante para estar a la última hasta luego